En desarrollo del plan Choque 3 Construyendo Seguridad, la Policía Metropolitana de Cali logró la desarticulación de la banda Los Tinos. En desarrollo de esta operación capturamos siete personas, entre ellas su líder alias Krilin. Esta persona fue capturada en un lujoso barrio de Palmira. Asimismo, pues se incautaron dos armas de fuego, un revólver y una pistola. Tenemos gran cantidad de estupefacientes. Esta banda está delinquida en las comunas 6, 15 y 21 de la ciudad de Cali. Tenemos aquí estas personas que están sindicadas por el delito de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Se financiaba a través del tráfico de estupefacientes. Tenían una injerencia, como les digo, en las comunas 6, 15 y 21 de la ciudad de Cali. Realizamos para este operativo 10 allanamientos en diferentes partes de la ciudad. Estas personas se financiaban con recursos del microtráfico y lo que producían la venta de estupefacientes. Al menos nueve homicidios están sindicados en el momento. Estamos tratando de, con labores investigativas, identificar más homicidios que comité a esta estructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!